¿A poco no se ve hermosa las Zuros con este ornamento? Me encanta como se ve, es... uff ¡Oh, rayos! Pensé que podía agarrar al tipo de atrás, pero no Muy bien Me acostumbré a ser muy agresivo con la última palabra y ahora no puedo usar esta idiotez ¡Ay, güey! ¡Oh, muy bien! ¡Oh, me dio con madre con el Jotun! Solo vi el proyectil así directito en medio de mis ojos ¡Oh, muy bien! Mira Vamos, agarra ese güey al menos ¡Muy bien! ¡Ay, güey! ¡No! ¡Oh, changos! Muy bien Aquí viene alguien más Aquí está una granaduki Pensé que me iba a seguir Aquí están ¡Ay, teammate me asustas, güey! Bueno, a ver, vamos a agarrarlos por acá Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a agarrar a este tipo Toma, bitch Ya se le acabó el amo Toma Ahora Oye, tiene muy buen alcance Bueno, más o menos Llega un momento en el que se descontrola y ya va listo de madre Mira, por ejemplo, este voy a llamar a mamar ¿Ves? Easy peasy Mira, voy a poner mi barricada de este lado ¡Ah, creo que podemos ganar! Nomás no te apendejes, me hagas plucks ¡Oper time! ¡Let's do this! ¿Dónde? ¡Oh, bueno! ¡Se murió, güey! Ok, llevamos la ventaja ¡Venga! ¡Ganamos! ¡Ganamos, finchico! ¡Pula! ¡Cápula, güey! ¡Oh! ¡Oh! Apenas te iba a meter las duras por la cola, infeliz Mis cosas estas bien rápido Toma Pues que ve con madre ese fusion Vamos a dar a este güey Y acabas de mamar Y amigo Oye, cuando empiezas a dar desde la cabeza Esta madre Uf Bueno, ya se fue Buena, teammate Me encanta, se ve bien genial Solo por eso hice el video Porque ya tenía el ornamento ¡Uf! ¡Órale! ¡Muy bien! ¡Súper cine aquí! ¡Tomen, hijos de su madre! ¡Cállese! ¿Dónde estás? ¡Ah, no lo había visto, güey! ¡Qué pedo! Mira, aquí sigue el tipo del Hammer El Hammerhead Muy bien Lo lastimamos Y vamos a darle por Toma, bitch ¡Oh, surprise! ¡Surprise, motherfuckers! ¡Ay, güey! Ahora vamos a agarrarlo A ver si se muere ¡Ay, güey! ¿Qué está haciendo el tipo? ¡What am I gonna do?! Sí, amigo ¡Changos! ¡Órale! ¡Mate a un güey! A ver, por acá hay un tipo Que tiene el last word ¡Huevo! 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 Muy bien ¡Ah, pensé que traía un Sniper! ¡Vamos a agarrar a estos tipos! ¡Otra granada, biches! ¡Jeje! ¡Huevo! ¡Toma, bitch! ¡Y toma! ¡Ah! ¡Y toma, bitch! ¡Bien! ¡Por acá! ¡Y dude! ¡Oye! ¡Ya le estoy agarrando más a meníos! ¡Sí, güey! ¡Pues ya se acaba el video! ¡Eso lo hubieras hecho antes, imbécil! ¡Para nadie! ¡Ay, güey! ¡No! ¡Bueno! Pero al menos lo mató a ver si no lo mató a mi kínaro Bueno ¡Hueve! ¡Hueve! ¡Algo muy bueno! ¡Oh! ¡Me dieron la cola, binchido! ¡Ese tipo! Bueno, aquí está el tipo del sniper ¡Toma! ¡No! ¡Ay, güey! Bueno, vamos a seguir con esto, biches ¡Oh, rayos! Se me acabó el super bien, estúpidamente Muy bien Muy bien Y luego acá Muy bien Vamos a agarrar a este tipo que va a saltar Muy bien ¡Híjole, no! ¡Changos! Voy a agarrarme al Arkstaff Toma, perra Toma, perra Por rayos Me acabé las balas con el Arkstaff Y Crazy Woman, toma, bich Ah, si era, bich De verdad Mira, creo que puedo usar mi super aquí ¡Tomen! Ven para el triple Gracias ¡Órale, no! Justo decía que no había supers de enemigos Mira, ahí ¡Ay! ¡Ah! Se me olvidó que cambié de granadas Ok, aquí está el tipo Vamos a agarrarlo con esto Muy bien ¡Híjole, ya se acabó el video! Bueno, dudes Muchas gracias por acompañarme hasta el final Este, el Zerus está más o menos, dudes La neta, no es La mejor arma No, no noté muchísimo Que digamos el buff Pero, pues está ok, ¿no? Y, bueno Espero que les haya gustado el video También espero verlos muy pronto Suscrídense mucho ¡Bye! Sub indo by broth3rmax Next Level.